No te pasa, te vas a acampar así de mí, tan fácil. ¿Qué haces acá? ¿Quién te dijo que estoy acá? Luis me dijo que estás acá. Sos una conchuga, loca. Vale. ¿Con él qué? ¿Qué trabajando qué? ¿Qué trabajando qué? Te quedás acá ahora conmigo, loca. No vas a escuchar. Vos no tenés código, poche. ¿Cómo vas a dejar así, loca? Perdón. ¿Qué perdón? ¿Qué entender qué, loca? ¿Y a mí qué me entiende? ¿Qué me entiende? Yo le agarré la falopa, pero vos no choreó más. Estoy súper rescatado, loca. El hijo que tenés ahí dentro es mío. Decime, Luis, ya está. Ya fue. No, no sé. Te juro que no. Te voy a cagar a trompada, hija de puta, ¿eh? Por favor, cállate, te lo pido. Tienes que entender, no seas malo, vos vale. ¿Sabés qué? Corto mano, corto fiergo, moloquita. No me ves mala, concha tu madre. Quédate con tu marido de mierda y con tu vida de mierda. A mí no me ves mala. ¿Y vos, la concha tu madre? Acá estaba la poche, no me dijiste nada, amigo.